3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos universos paralelos el antiuniverso introducción científicos de la nasa descubren posible evidencia de un universo paralelo los científicos de la nasa han descubierto algo que no pueden explicar pero que otros investigadores lo toman como una señal de que pueden haber encontrado evidencia de un universo paralelo este descubrimiento fue realizado por el grupo de investigación patrocinado por la nasa en el proyecto denominado antena transitoria impulsiva antártica cuyo acrónimo en inglés es anita el grupo fue financiado con 35 millones de dólares por la nasa y comenzó sus operaciones en el año 2003 para buscar y estudiar partículas desconocidas que llenan el universo el proyecto utiliza un globo especialmente diseñado que detecta las ondas de radio emitidas cuando los neutrinos de alta energía interactúan en la plataforma de hielo de la antártida la misión está dirigida por peter w gorham de la universidad de hawai en mano a honolulu la antártida fue el lugar elegido para el estudio debido a su aire frío y seco donde hay poco o ningún ruido de radio para distorsionar los hallazgos existe un viento constante de partículas de alta energía que vienen del espacio exterior algunos de los cuales son un millón de veces más poderosos que cualquier cosa que podamos generar nosotros mismos los neutrinos los neutrinos subatómicos de baja energía con una masa cercana a cero pueden atravesar completamente la tierra pero los objetos de mayor energía son detenidos por la materia sólida de nuestro planeta según el informe eso significa que las partículas de alta energía sólo se pueden detectar cuando bajan del espacio pero el equipo de anita detectó partículas más pesadas los llamados neutrinos tau que suben de la tierra el hallazgo implica que estas partículas en realidad viajan hacia atrás en el tiempo lo que sugiere evidencia de un universo paralelo el descubrimiento los hallazgos inexplicables se realizaron en el año 2016 y durante años se han presentado y descartado varias explicaciones según la revista news a y antist la publicación escribió explicar esta señal requiere la existencia de un universo al revés creado en el mismo big bang que el nuestro y que existe en paralelo con él en este mundo espejo de la tierra lo positivo es negativo la izquierda es la derecha y el tiempo corre hacia atrás es extremadamente raro que la señal suceda una vez pero el equipo de investigación vio que el fenómeno sucedía una y otra vez dejándolos sin explicaciones válidas universos paralelos el antiuniverso news a y antist la revista cuya traducción al español sería nuevo científico es la publicación semanal de ciencia y tecnología más popular del mundo las ediciones impresas cubren noticias internacionales desde un punto de vista científico y hacen preguntas generales sobre la vida el universo y lo que significa ser humano si alguien en el mundo tiene una buena idea la leerá en news a y antist desde la inteligencia artificial hasta el cambio climático desde las últimas innovaciones en salud hasta los misterios de la física cuántica y la mente humana news a y antist cubre las ideas e innovaciones que importan a la humanidad la explicación el investigador principal de anita peter gorham físico experimental de partículas de la universidad de hawai sugirió una explicación dijo que la única forma en que el neutrino tau podría comportarse de esa manera es si cambiara a un tipo diferente de partícula antes de atravesar la tierra y luego regresar gorham autor principal de un artículo de la universidad de cornell que describe el extraño fenómeno señaló que él y sus colegas investigadores habían visto varios de estos eventos imposibles sobre los que algunos se mostraban escépticos no todos se sentían cómodos con la hipótesis dijo gorham a news a y antist la explicación más simple para el fenómeno es que en el momento del big bang hace 13 mil 800 millones de años se formaron dos universos el nuestro y uno que desde nuestra perspectiva funciona en reversa con el tiempo retrocediendo en lugar de avanzando un anti universo donde las reglas de la física son opuestas a las nuestras queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les les dicen gracias por pensar